Esta voluptuosa modelo es Yuval Levi. Es una modelo israelí de talla grande, activista positiva del cuerpo, creadora digital, personalidad de las redes sociales, fashionista, influenciadora y celebridad de Instagram que saltó a la fama a través de su cuenta oficial de Instagram. Yuval Levi nació el 23 de septiembre de 1999 en Israel. Actualmente tiene 22 años. Su signo astrológico es Libra. Yuval Levi nació y creció en Israel. Actualmente vive en su país de origen, Israel. El 8 de junio de 2017, Yuval Levi se graduó de una universidad de renombre en Israel. La voluptuosa modelo hebrea comenzó a compartir sus contenidos de modelaje en Instagram desde junio de 2014. En su cuenta oficial de Instagram, ha atraído a más de 480.000 seguidores que no pueden dejar de admirar su voluptuoso cuerpo. La modelo tetona es conocida por compartir una variedad de contenido de estilo de vida, incluidas fotos de ella, pasando tiempo con amigos, visitando diferentes lugares en Israel y modelando una variedad de diferentes atuendos de moda. Yuval se ha asociado con muchas marcas de ropa en Israel y Estados Unidos. Medidas corporales. Yuval Levi mide 5 pies y 4 pulgadas de alto o 162 centímetros. Su tamaño de cadera es de 49 pulgadas o 124 centímetros. Tipo de cuerpo. Voluptuoso, tiene un hermoso cabello castaño oscuro y ojos marrones. Estado civil. Desconocido, nacionalidad. Israelí. Eso es todo lo que sabemos sobre Yuval Levi. Gracias por ver.